Estamos de regreso, amigos, con el arranque de la transmisión de la categoría ST1 Light y ST2 Light, transmitiendo en directo desde el Autódromo Internacional Miguel Eaved. Empieza a correr su tiempo para que venga el arranque. Aquí está Jorge Caso, líder del ST1 Light y la Clio Cop, magnífico coche, lo arman en un mes, patentado, comprobado que es el inicio de muchas aventuras en el automovilismo, y que el maestro de la marca del rombo le ha dado al clavo. Hay que felicitarlo porque acaba de mandar un motor a la carrera panamericana en el auto de Carlos Fernández, el ex promotor de Cartismo, le dio vida a un Gordini R8 como el que usaba su papá en aquellos años. Y aquí está la perspectiva de cómo está la parrilla de salida entre Carlos Márquez, el de Aguascalientes, Jorge Caso, los hermanos Yusif y Jorge Abed corriendo en su carrera de casa. Los protagonistas en un día que será muy espectacular. Aquí está el hidrocálido. La fecha pasada fue dedicada a su señora madre que estaba dedicada en el hospital y que esperemos que ya se encuentre todo bien para él. Cristian Bravo, Genaro Dabalos Jr., Carlos Márquez, Marco Montoya, Jorge Abed, Yusif Abed, Ángel Silverio, el hidrocálido de Aguascalientes, ya llegó el 82. Jorge Minvil, Aldo Gómez, Carlos Rodríguez con el Sandero Cup, P. Martínez, Gerardo Hernández, Luis Corona, José Luis Hernández, César y Jorge Peralta, Michelle Betancourt en la ST1 Light, Clio, Jorge Caso, Bautiz Estobl, Indajes Spell, Ignacio Sánchez, Jorge Esteves, Armando Gutiérrez, Jesús Hernández, Mario Bustos, la ST2 Light, Ángel Vázquez, Julián Fernández, Iván Gómez, Dirkán Archundia Jr., felicidades por el triunfo que logró semanas antes en una carrera que se hizo aquí y que ya está el paso de la victoria. Debutó en un Copa 1.8, Sebastián Hernández de Race Together, Luis Lobato y Arturo Vázquez, los que ya se encuentran calentando neumáticos, conectándose al coche, preparando la carrera de 30 minutos que va a estar de alarido. Bienvenidos a todos que nos siguen a través de la página oficial de la red social azul del canal de los videos, José Anuar Castillo Vázquez, Desnodos, llevándoles lo que será un carrerón en un momento de la temporada que nadie puede aflojar el paso, que no pueden distraerse y que eso será lo que los va a ir llevando a un momento de gloria. Amozó que ha sido nuestra casa por muchos años y que aquí seguiremos corriendo. Apoyando a Goga, desde Toluca vamos Aldo e Iván. Mil gracias, arriba el 82, Dios los cuida y los proteja a todos, amén, efectivamente. Que nos lleve por el buen camino, que todo nos salga bien, que regresemos a casa, que sea una jornada divertida y que hoy la emoción, la adrenalina quede en ese compañerismo. Te lo pedimos con todo, señor, para que sea un gran fin de semana. Cámara 1, Oscar. En la 2, La Locura. Lecuona en la 3, Valenciaga la 4. La 5, Pochicam, Edgar. Aquí las ocurrencias de nuestro staff. Está bien porque uno necesita un nombre de fama. Pedro Juan, vamos, tú eres el campeón. Al rato vendrán los F4. Ya calentando los neumáticos. Ensayando un arranque de carrera. Vamos, Pedro Juan, tú puedes. Piedad y Carlos. Saludos a La Locura, Joss Webb. La contadora Dora Ruiz, ya también se está conectando. La jefa, aquí estamos. Ya sabe, al pie del cañón, sin fallarle. Mijo hermoso, tu papá y tu mamá, te mandamos muchas bendiciones. Dios contigo, efectivamente. Todos siempre encomendándonos a la protección del señor para que nos vaya bien. La fecha 9 en una temporada. En que los puntos son valiosos. Se tienen que ir cuidando para no tropezar en el año. Ángel Vázquez con Carlos Viñamata llega como líder con 1.376. Sebastián Hernández, 1.207. Daniel Pacheco, 1.087. Luis Lobato, 1.068. Char García, 1.012. Iván Gómez y Atapea con 9.42. Luis Calvillo, A. Vázquez y S. González, 7.16. Dirkan Archunda Jr., 6.88. Antidoping Aditesta, Alcolímetros. Julián Hernández de Puebla. De Total Energies. Racing Experience, 622. En la ST1 Light, Jorge Caso, 1.162. Carlos Márquez, 1.137. Genaro Dávalos Jr., 1.091. Marco Montoya, 1.014. Jorge Abed, 1.009. José Luis Hernández, 989. Ignacio Sánchez, 9.81. Jesús Hernández, 9.44. Cristian Bravo, 905. Minvili Lozoya, 8.68. De fondo la premiación de las categorías que acaban de correr. Nos vamos nosotros al arranque de la categoría ST1 Light y ST2 Light. Adiel Gamboa, que rescató por nada el liderato de campeonato contra Salvador Estrada. Alejandro Sánchez, Emilio y Adrián Jiménez, Saki Ibrahim Ortiz, Daniel Sedlak, Miguel Cetina, Mau Iglesias, Víctor Sánchez y Víctor Martínez. Algo le pasa al número 39 que tienen que regresarlo hacia su lugar de arranque. ¿Todos listos? ¿Preparados al comienzo? Bandera verde, vámonos, señores. Márquez, empezamos con todo. En una competencia fuerte y agresiva por parte de Davalos Junior contra Carlos Márquez. Muestra el auto, lanza el ataque para ir por el primer lugar de la categoría de los ST1 Light. Ahí se asoma Cristian Bravo. El Johnny Bravo de la categoría se bajó fresco de la victoria que logró en la ST1 Stock. Cristian en primer sitio, ya lo rebasa. Va Carlos Márquez por el liderato que lo tiene. Marco Montoya, Jorge Abed, Yusif Abed, Ángel Silverio. En un arranque poderoso que lleva en este momento. El 0-4, nuevo líder en la competencia, Carlos Márquez. Davalos Junior que va presionando por el segundo sitio. A detalle cómo presiona el pecado de Uyuki ese auto que era de Raúl Garza Junior y que Cristian Bravo le ha dado. Vida lo tiene. Poniendo con todo este desempeño de carrera, Carlos Márquez y Davalos Junior. Por la victoria, Marco Montoya, Jorge Abed, Yusif, Ángel Silverio. Carlos Márquez que está con prisa porque Jorge Caso algo le pasó que no arrancó el auto. Ojo con esta situación porque sería para el Clio de Caso Racing Team ceder el campeonato, el líder de campeonato en este momento a Carlos Márquez. Vean lo pegados que van en la entrada a la curva peraltada. Gran premio a Diego Dúez presentado por Mothers Autódromo Internacional, Miguel Eaved. Cristian y Genaro Davalos Junior al 2x2 saliendo de la peraltada. El momento de carrera que vive el hidrocálido. Ahí vienen los hermanos Abed, Jorge y Yusif peleando por todo la carrera de caza. Cristian Bravo con la resistencia. El Pundonor. Carlos Márquez. El Chevy con una fantástica presentación. Por dentro Cristian Bravo dejó el espacio. Avanza a primer lugar el de Chicatana Puebla. En un rebase perfecto. Que lo llevan a poner la presión a Carlos Márquez. Que Genaro Davalos de Dúez. Tate quieto y lo deja tercero. La ST2 Light que tiene Ángel Vázquez ganando. A Dirkana Archunda Junior en segundo lugar. Julián Fernández en el primer sitio. Para Lubrimex de Puebla Racing Experience. Total Energy. Iván Gómez. Elían en el... Dirkana Archunda Junior en tercero. Sebastián Hernández, Luis Lobato y Arturo Vázquez. El día que en este momento le ayuda. Y que... Nos tiene con problemas para Jorge... Para Yusif Abed, número 34. Tiene abandono en este momento de la carrera. El hermano menor de Jorge Abed. El hermano mayor de Jorge Abed. El impacto que sufrió en la parte de atrás. Es en Nissan March. Con esa nueva imagen. Cunningham Racing Team a revisar que el auto pueda regresar a la carrera número 2. El equipo de rescate que está en este momento realizando... El trabajo para que Yusif Abed vaya a su revisión médica. Y Alejandro Cunningham se encargue del resto. Carlos Cristian Bravo, doble bandera amarilla. La pausa que nos llega cuando tenemos 11 minutos 44 segundos de la competencia. Demostrando que esta carrera apenas viene lo mejor, señores. Carlos Cristian, Genaro Dávalos, Marco Montoya, Jorge Abed. Lozano, Minvil, Gómez, Carlos Rodríguez, Martínez, Bauti, Sesto. Ganando la Light Clio. El instante que la carrera, el capítulo. Yusif Abed esperó mucho esta fecha. Ya preparando una participación para la Endurance. 24 horas en diciembre. Los 500 kilómetros aristos. La carrera de casa para los hermanos Abed. En esta fecha que hicieron, que se hizo unos meses atrás. Quedó en el podio tanto Jorge como Yusif. El tema aquí se trata de cómo Cristian Bravo, Genaro Dávalos, Carlos Márquez. Llevan a cabo ese evento de la carrera. Ese instante. que no van a fallar. Se le salió la rueda trasera a Yusif Abed. Aquí está el culpable de esa bandera amarilla. Rinde Goyado. Por algo ese coche. Muy parejos lo que nos habla a bordo de Dávalos Jr. De que esta fecha, la semifinal, el gran premio de Diego Dúez desde Puebla va a estar con todo. Vamos, si se puede, con toda la actitud. Jenny Liliana. Trece minutos de carrera. Catorce minutos ya los que se cumplen. Cristian Bravo que va por otro triunfo. Ya se llevó el de la ST1 Stock. Concentrado, aplicado. A que hoy salga y le dé lo que quiere esta competencia. Dirkan, que está en tercero de la carrera. Dirkan Archundia Jr. contra Iván Gómez y Julián Fernández. Lubrimex de Puebla, Total Energies, el Racing Experience, que también tendrá a Luis Goulart, de Diquiva. En un rato en la Copa TC 2000, el programa de actividades que también contempla para el día de hoy a la F4 NACAM Championship, Certified by FIA México. Una larga bandera amarilla, ya que tienen que llevar el coche de Yusif Aved en tres ruedas. Vimos la toma de cómo perdió uno de los neumáticos, lo que le impide continuar. El que va a regresar para terminar la carrera es Jorge Caso. Alguna falla eléctrica, un gnomo, una mala suerte. Hizo que se le apagara el auto en el momento de la arrancada. Aquí estamos con Davalos Jr. Concentrado el piloto de la Ciudad de México, Marco Montoya con S88. Los Chevys que siguen mandando en la categoría, los Nissan March, como el de Jorge Aved, que no va a desperdiciar este momento de la competencia. Cuando llegue esta bandera amarilla, todo sale a pedir de boca y funciona. Qué momento para los que ya se veían lejos de la lucha por la victoria. El que caiga esta pausa y ahí está el culpable, esa llanta que está en medio, a un lado del lavadero. Esa evidencia que los preparadores luego no quisieran que salga a la luz. Ahí vemos cómo el auto de Yusif Aved perdió ese elemento vital. Lo que presenta esta bandera amarilla rápido. El equipo de rescate, el mejor en el automovilismo en México. Esa maniobra que tienen que hacerla en un tiempo récord sin tardarse mucho. La bandera amarilla. En este instante que cumplimos 17 minutos. Todos se frotan las manos para vivir un reinicio. Aquí está el auto herido de Yusif Aved, número 34. Los Nissan March con esa imagen. Cambio de frente para el auto japonés. Un coche que se atrevió hace dos años. Jorge, Paul y Yusif Aved, de ponerlo en la categoría. Alejandro Cunningham que ha trabajado para que sea bien la carrera, para que todo salga en orden. Para que se vuelvan protagonistas y cumpliendo con ese objetivo. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde el Autódromo Internacional. Miguel Aved en Amozoc, Puebla. La carrera que nos ayuda y que tiene a Cristian Bravo con un momento que va a aprovechar. Vámonos al reinicio. Auto 0-4. De la ST1 Light. 9-6 el de Total Energies Pueblas Lubrimex. Julián Fernández quiere ser profeta en su tierra. 12 minutos. Vamos a 7 vueltas del Pandemonium. ¿Quién se queda a la victoria? Aguas Calientes, Santa Fe, la Ciudad de México. Todos van por ese triunfo. Bandera verde, Carlos Rodríguez. También se lanza. Rápido Dávalos por dentro. Muestra el rebase. Lo quita Cristian Bravo. Brame Comunicaciones, la Chikatana Puebla. Genaro Dávalos Junior. Autopreparado por su señor padre que ya también vuelve a las carreras cuando le da tiempo. Porque una vez que te clavas haciendo motores, dejando un coche listo, pasa el de Lubrimex Puebla. Total Energies a primer lugar de la ST2 Light. Viene Dirkana Archundia Junior preparando esos rebases. Hace rato Dirkana Archundia, papá, dejando la puesta a punto del auto. En una carrera que para Dirkana Junior ha sido un motivo de ir por más podios, de siempre ser el mejor. Un buen estudiante, un buen hijo que está en este momento realizando el carrerón de su vida. 19 minutos con 5 segundos desde el Autódromo Internacional Miguel Eavet de Puebla. Cristian Bravo, el poblano de Santa Fe que también quiere otra victoria. Ya ganó en la categoría de los ST1 Stock. ¿Será que pone un récord en ganar el mismo fin de semana en dos divisiones? Es raro el piloto que se avienta ese trámite de dos carreras porque te agota, te exprime, te deja sin energía. Cristian Bravo es, si algo le sobra es fuerza. Jorge Caso que ha sido una pesadilla el día para el líder de campeonato. Carlos Márquez que tiene que aprovechar todo esto. El tercero lo deja como líder en este momento, Dabalos Junior. Aquí está el de Blindages Spez, Castle Racing Team. El Bautini porque ese coche es gemelo del de Bautista Sesto. A no quedarse sin unidades, a salir al ritmo que le dé la carrera. Dabalos Junior, lo vemos en acción. En segundo lugar de una competencia que Cristian Bravo lleva el sartén por el mango. Esto domina el panorama, lo que lo llevan a concentrarse y evitar un ataque de Carlos Márquez, de Marco Montoya, de Jorge Abed, de Ángel Silverio, el Hidrocálido. La ST2 Light, Julián Fernández, Lubrimex de Puebla, Total Energy, Ángel Vázquez. Iván Gómez en cuarto, Dirkán Archundia Junior. Ahí están los hermanos Peralta que también regresaron en esta temporada. Se colocan en el decimoprimer sitio César y Jorge Peralta, aliados de Caso Racing Team por muchos años. Él los debutó, le ayudan a Jorge en la Endurance Challenge Series. Mañana tendremos los 500 kilómetros. Consorcio Aristos desde el autódromo Miguel Eaved. Los rebases para la categoría Light Clio entre Jorge Estevez, Armando Gutiérrez de Pastelerías Monce. El queretano que está haciendo buena temporada, preparado por Mau Iglesias. Nachito que también va por otro podio y Jorge Estevez debutando en la categoría con el pie derecho. Julián Fernández ha sido intratable en la ST2 Light. Ángel Vázquez que se ha quedado corto en ese intento de rebases. Le sacan una diferencia ya de tres coches al 74. Iván Gómez en el tercero de una competencia que cumple ya 21 minutos. Nos está llevando a la otra orilla. Nos demuestra de cómo la capacidad de respuesta por parte del segundo lugar de la ST1 Light Clio le está dando frutos. Ahí está Julián Fernández, Lubrimex de Puebla, Total Energies. Presionando con todo a Nachito la mezcla de categorías que va a llevar al piloto poblano. Decía Julián Fernández que los nervios lo consumían. Piloto que no tiene nervios, es de roca, no tiene sentimientos y es algo que le da adrenalina al piloto. Y lo infla de energía para ir a hacer una carrera que en este momento el Racing Experience. Alex Alfaro, Miguel, todo el staff. Julián Fernández que ve cómo el 43 le hace rebase, no le afecta porque es de otra categoría. 22 minutos de competencia. Nachito se va a primer lugar de la Light Clio. Segundo, Jorge Estevez. Tercero, Armando Gutiérrez. Jesús Hernández. Carlos Márquez que también está ahí con ese deseo de ir por más. Robando cámara Julián Fernández, Total Energies. Lubrimex de Puebla. El anfitrión realiza una carrera impresionante. Virkan Archunda Jr. en cuarto sitio. 22 minutos, 57 segundos. La localía de Julián Fernández le está dando ese momento de ir por más de que la competencia lo beneficia. Martín García Arángel, saludos cordiales. Muy buenos coches. Vamos Sebastián Hernández. Arturo Zamora, hola a todos. Saludos a todos. Estamos viendo cómo la competencia está en ese momento de no aplicarse. 23 minutos. Nachito ganando la ST1 Light Clio. Aquí estamos con Genaro Daba, los Ochoa. El 90 con esa frialdad que pelea por el segundo lugar y que lo está ganando a base de pulmones. No dos producciones nos llevan la tercera competencia de un día que va a estar repleto de adrenalina desde el Autódromo Internacional. Miguel Aved en el municipio de Amozoc, Puebla. Jorge Aved que intenta ir por el cuarto lugar de la carrera con Carlos Márquez. El anfitrión que ya ganó en esta pista y que le dedicó el triunfo a don José Aved. Ya dos años de su partida del ingeniero de un creador de campeonatos que ha apoyado a muchos pilotos. El de Puebla, Santa Fe, ganando para la chica Tana, Cristian Bravo. Arrasando en la competencia, terminando esta carrera, vamos con la F4. Luego la TC2000, después la ST1. Y terminamos con la Super Turismo Light. En punto de las 5.50 de la tarde. Jornada perfecta todo lo que está haciendo Cristian Bravo. La chica Tana Racing Team, Brame Comunicaciones. Haciendo una carrera que está funcionando para él. Da balitos. Ese momento que todos están aprovechando y que no dejarán pasar. Marco Montoya que quiere el segundo lugar y que se va a apuntar y que ya lo lleva. A tiro de piedra ese auto de los noventas que en la época de los Aved, de cuando Volkswagen apoyaba en ese duelo que se daba contra los Hikari de Freddy Tame. En la resistencia, en las carreras de velocidad, por dentro pasa Marco Montoya. Segundo sitio en la salida de la peraltada. Genaro Dávalos. Hace oídos sordos. También viene Jorge Aved contra Carlos Márquez por el tercero de una vez. Ya se apuntó el de Consorcio Aristos a PIXA Racing Team Junior y Senior. Marco Montoya que ha sido la nota destacada de la carrera. Dávalos que se recupera al segundo lugar. Jorge Aved con el Nissan March. Quieren podio en el suelo de los Aved en el autódromo de casa. Ignacio Jorge Esteves. El podio del ST1 Light Clio. Julián Fernández que sigue ganando con autoridad la ST2 Light. Ángel Vázquez. El del URIMEX de Puebla Total Energy. Iván Gómez en tercero. Adentro Jorge Aved avanza en este momento. Ya se coloca entonces. Carlos Márquez sufre problemas. Viene tercero de la carrera el de casa. El libanés mexicano. Ahí viene Carlos Márquez de vuelta. Cristian Bravo que gana Dávalos en segundo. Montoya en tercero. En cuarto lugar de la competencia. En el cuarto sitio. Quinto sitio para Ángel Silverio. El hidro cálido que no se deja. Que va a todo o nada. Dos minutos y medio de competencia. Agárrense que viene lo mejor el desenlace. Cristian que gana. Dávalos segundo. Tercero Jorge Aved. Cuarto Marco Montoya. Quinto Silverio. El campeonato a como se pone es que Jorge Caso si no hace más puntos. Le está dejando la puerta abierta. A Carlos Márquez. A Jorge Aved a ir por ese campeonato. Jorge Aved va enrachado y quiere segundo lugar. ¿Por qué no? Última vuelta. Bandera blanca. El momento de los campeones en el duelo. Puerta a puerta. Lado a lado. Jorge Aved avienta un rebase temerario. Consigue el movimiento el de Apexa Racing Team. Dávalos se está quedando. El trámite de una carrera para Dávalos que era el segundo lugar. Ya se volvió una pesadilla. Marco Montoya que quiere tercero. Huele sangre y se pega. Aprovecha el camino por dentro. Dávalos en la salida en el sector dos. Dávalos recupera segundo sitio. Jorge Aved lucha incansable. Constante. La resistencia que le manda. El ataque que va a recibir de Marco Montoya por tercero. Va a estar de color de hormiga. Cristian Bravo intocable. Invencible. Perfecto. El 0-4 por segundo. Tercero y cuarto es 90-35 y 88. Nada para nadie. Duelo cerrado que está ganando en este momento. Dávalos Junior. El Nissan March de Apexa Racing Team que quiere. Ese segundo lugar. Un escalón más del podio. Marco Montoya. Silverio. Carlos Márquez. Aguantando una carrera que ya los ponen en quinto, sexto y séptimo. Estamos ya en el cierre de la carrera que Cristian Bravo. Le quedan dos curvas la peraltada. Y la recta para definir esto. Por dentro ataca. Da balitos. Toque. Evita el contacto. Rueda. Rueda. Apexa se quitó porque venía con todo. Genaro Dávalos. En la entrada a la peraltada veremos quién tiene más potencia. El March o el Golf. Listo el BW contra el Nissan March. Salimos a la recta. Cuadros en la meta. Gana Cristian Bravo. En el desenlace del cuarto de milla. Jorge Apex le gana en el segundo lugar. Agenaro daba a los senior. Se le fue un cambio al junior. Y Jorge se la aplicó por el frente del coche. Queda en ese puesto. Ni tardo ni perezoso. ¿Qué cierre se aventó? Jorge Aved. Vamos al cierre de la categoría del ST2 Light. Julián Fernández para ganar para Racing Experience. Aquí está el vencedor de Racing Experience. Lubrimex de Puebla. Total Energies. Puebla gana la carrera. Ángel Vázquez. Concluyendo en el segundo sitio. Se queda como líder de campeonato. Ahí lo vemos pasar la meta. El Unitum. Iván Gómez en el tercero. Dirkan Archundia Jr. en cuarto lugar. Felicidades a Cristian Bravo. A Nacho Sánchez que gana la ST1 Let Clio. Su primera del año. Julián Fernández. Lubrimex de Puebla Racing Experience. Qué día para la casa que se queda con el triunfo. La tabla final. Cristian. Jorge Aved. Genaro Dávalos Jr. Marco Montoya. Ángel Silverio Lozano. Carlos Márquez. Jorge Minvil. Aldo Gómez. F. Martínez Cía Acosta. Ignacio Sánchez. Feliz. Añadir. Añadir. Añadir.